No, 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 no. ¿No? ¿Dónde? 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 ¿Nasas? ¿Dónde? ¿Más oído? ¿Dónde lo que la toma? ¿Vanure yo no se yema? Que digo ahora no theras con el chiche libre ¿Amico de hecho? ¿Quién va a sentir la suerte? ¿Data a suerte? ¿Scuse? ¿Pu tuning en? ¿No te hafrígido poco? ¿No te hafrígido mucho? ¿No te ha gustado la pregunta? ¿No te ha gustado el video? 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 ¡Bravo! ¡Aleviven a todos y saludarles con los amigos de la comunidad! ¡No te la darás a la boca, no te la darás a la gente! ¡Aleviven a todos! ¡Saludan! ¡Saludan! Wicosbysminu ponlo la boca, en un incapacitatito. ¡Ne los tengo 20 minutos! ¡Algadura! ¡Nosédogan en niños con los vázales que ¡Nosédogan muerto la cifaked en el enviado porque, ¡Spachán! ¡Ya! Gracias.